Segunda pregunta de Angelcrack1710 ¿Tienes Discord? No pero más adelante ¿Crearé un grupo de Discord? ¿Por qué no pones tu voz? Porque en mi casa hay mucha boya X Debamos a la otra pregunta Tercera pregunta de Renix227 ¿Tienes pensado grabar con otros Youtubers? Si quien te inspiro a ser Youtuber Mikecraft y Popecraft Ahora vamos a la siguiente pregunta Cuarta pregunta de Gatoxcraft ¿Con qué haces tus intros en una aplicación? ¿Piensas dejar Youtuber? No por el momento Ahora vamos a la siguiente pregunta Quinta pregunta de Josue18MC ¿Cuál es tu Youtuber favorito? Tengo muchos pero diré los dos Más favoritos es Mario y Danon Con que editas con Kimaster Sexta pregunta de Gatuno ¿Sabes respirar? Sí, saludos bro Séptima pregunta de Axin de la Cruz ¿Cuál es tu animal favorito? El león ¿Cuál es tu deporte favorito? El fútbol Ahora vamos con la otra pregunta Octava pregunta de Chepegamer14 Dice ¿Cuándo mostrarás tu cara? Por el momento no Pero más adelante creo que sí Novena pregunta de Superwin688 ¿Cuál es tu color favorito? El rojo y azul ¿Cuál es tu comida favorita? El arroz con causa Décima pregunta de Soyumi ¿Grabarías con subs y grabarías con Mingo? Si quien hizo tu intro Mi amigo su canal en la descripción Pregunta 11 De Gabocraft Dice ¿Qué tan lejos piensas llegar en Youtuber? Aún un millón de suscriptores ¿De qué país eres de Perú? Carajo XD Vamos por la otra pregunta Pregunta 13 De Construyendo con Micaela Dice ¿Cuántos años? ¿Tienes 12 años bien cumplidos? ¿Qué te gusta hacer a mí? Grabar y editar Ahora vamos con la otra pregunta Pregunta 14 De Valencraft Que Youtuber Te inspiro a crear tu canal A Mimekecraft y Popecraft Ahora vamos con la siguiente pregunta Pregunta 15 De Jesucito Gamer Y dice ¿Cuál es tu juego favorito? Es Minecraft ¿Quién es tu idiolo? Tu XD Muchas gracias por los 800 subs Ahora vamos por los 900 subs Haré segunda parte para especial 900 subs Ahora muchas gracias y chao Si no salió tu pregunta en el video En la segunda parte va a salir ¡Suscríbete al canal!